Adelante Karina Rafa, enhorabuena, gran partido Bueno, la gente llevaba días esperando tu debut Y no ha podido ser mejor, ¿verdad? Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Un partido, yo creo que bastante correcto en todos los sentidos Feliz por la victoria, evidentemente feliz por volver a competir aquí en Madrid Que es uno de los torneos favoritos, sin ninguna duda Especialmente por la gente y por todo el apoyo que siempre me han dado O sea que, la verdad que siempre es un gran honor poder volver a jugar en esta pista Bueno, no es por fastidiar, pero en el próximo partido te espera Del Potro Que está volviendo a ser el de antes de la lesión Un rival muy duro, ¿eh? Sí, yo creo que es el peor rival que te puede tocar en segunda ronda, sin ninguna duda El sorteo toca así, una vez toca mejor, otra vez es peor Es el que hay y hay que competir contra él O sea que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Intentar jugar uno de esos partidos de gran, gran nivel Porque solo así tendré opciones de ganar O sea que esto es lo que voy a buscar y espero conseguirlo Muchas gracias, Rafa, y mucha suerte